Este edificio modular fue fruto de la campaña Juntos por Chile del Hogar de Cristo, iniciativa que reunió más de 12 mil millones de pesos y de los cuales 450 se destinaron a la construcción de este centro educativo para niños y niñas de entre 0 a 3 años de la zona de Santa Olga, Alto de los Morán y Los Alumos, localidades de constitución que fueron destruidas a causa del fuego de los últimos incendios forestales. El 6 de marzo tuvimos el placer de compartir la inauguración de las corrientes, muy cerquita de acá. Hace dos semanas en Hualqui inauguramos la escuela Agua Corta y un centro comunitario frente a la escuela y hoy día estamos cerrando la campaña con la entrega formal y oficial al municipio de este jardín que va a atender a 96 niños. Se invirtieron 450 millones. Y esos 450 millones se tradujeron en amplias salas, cocinas, patios techados, baños o cómodos espacios para los juegos infantiles. Una obra que vía transferencias se la entregó al municipio de Constitución. Una gran emoción, se me erizan los pelos de ver que llegó gente que nos apoyó, de ver a mi colega, de ver a algunos niños, algunas apoderadas, emocionadas, o sea emocionadísimas porque tenemos lo que nosotros anhelábamos tanto. Hasta antes de los incendios forestales, este jardín infantil en Salacuna contaba con una matrícula de 96 alumnos. Hoy son 56 los interesados. Sin embargo, habrá que realizar algunas tramitaciones y obras para ponerlo en servicio, como lo es una pasarela en la carretera y la recepción de obra por parte del municipio local. Sí, distinto al jardín que teníamos, es más grande. El incendio vivía acá en Santa Olga, pero ahora estoy en Constitución. ¿Qué les parece? Bueno, maravilloso. El jardín de Salacuna Personita se encuentra emplazado en un terreno cedido por dos años de la empresa Arauco, jardín infantil transitorio, a la espera de la construcción del edificio definitivo en el poblado de Santa Olga. Gracias. 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 Gracias.